Soy Mara Sov, reina del Arcibe. Hice un gran sacrificio para proteger a la humanidad de la Colmena. Perdí todo. Mi flota. A mi hermano. Las costumbres de mi gente. Y a la ciudad ensoñada caer en ruinas. Ser profanada por Oryx. Y ser maldecida por Sabadun. Ahora, volví para recuperar este lugar sagrado. Para librarlo de una vez por todas de la Colmena. Aunque tú me has quitado cosas invaluables de la misma forma. También has aprendido que no tienes que incluir a tantos enemigos en tu lista. Hoy contamos con una oportunidad única. Del camino por delante está placado de decisiones peligrosas. Elige sabiamente.